Desde el punto de vista extraoficial, nos enteramos el viernes por la mañana, pero no le dijimos nada al grupo de alumnos. Y entonces ellos se enteraron ese mismo viernes por la tarde con otros compañeros y demás. Y luego el lunes fue cuando volvimos a clase y cuando ellos tuvieron la idea y la iniciativa de expresar esta tristeza y esta preocupación que produce el deshacerse de un amigo que lo era de prácticamente toda la clase. ¿De ellos sale esa iniciativa de escribir una carta que publicaban en redes sociales? Sí, ellos tienen la iniciativa. Ellos el lunes cuando llegamos al centro, pues esta tristeza que tienen, sobre todo el vacío que ha generado el no poder despedirse de su amigo, de su compañero de clase, pues ellos querían expresarlo de alguna forma y no tenían las herramientas adecuadas. Entonces una compañera y yo comenzamos a decirle que la mejor forma de expresar estos sentimientos y gestionarlos y demás es escribiendo. Y comienza muy rápidamente a agruparse en grupos para escribir esta carta que suponía este compañero para ello, que no entendía cómo no se podían haber despedido. Y comienza también la idea de una campaña de recogida de firmas para que sea el trato más humano pues a todos estos protocolos que afectan a estos menores. ¿Cómo ha sido la reacción en el resto de la comunidad educativa? Pues la verdad que la comunidad educativa nos ha apoyado al máximo, tanto profesores, familias, el resto del alumnado del centro y fuera de la comunidad educativa de lo que es Ravelo, pues muchísimos mensajes de apoyo de toda la sociedad canaria, mensajes también desde fuera del archipiélago. La verdad que la acogida de la carta pues no la esperábamos ni mucho menos, pero ha sido muy positiva. La carta acaba diciendo, por favor consideren nuestra petición y al menos permítanos despedirnos adecuadamente de nuestro amigo ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo. También llama la atención las formas y precisamente que ellos piden poder despedirse de él porque también resaltan en esta carta que estaba completamente integrado, ¿no? Como otro alumnado que ha estado, migrante, que llega y también se le saca del instituto. Sí, el compañero migrante estaba perfectamente integrado en clases. De hecho, no es que fuese compañero, ya es que eran amigos. Claro, ellos están pasando por un duelo porque de la noche a la mañana es el desprenderse de estos amigos. Digo, no nos olvidemos que se trata de niños de 12 años donde los valores de amistad son muy intensos y el hecho de que no se pudieran despedir y sobre todo que no haya una explicación sobre esa marcha pues claro, ellos lo entienden como lo que es, ¿no? Un vacío, una tristeza bastante profunda y ellos conocen y son concedores que es muy difícil que vuelva al aula, ¿vale? Pero sí que es lo que quieren es, por ejemplo, despedirse de él adecuadamente. Rosana, tú eres una de esas profesoras de apoyo idiomático que atiende al alumnado migrante que llega al IES Sabino Bertelot. ¿Cuál es ese trabajo que se hace con ellos? ¿En qué situación suelen llegar? Porque son menores migrantes en una situación evidentemente ya muy complicada de por sí. Llegan a un instituto, en este caso, a partir de ahí, ¿cómo se hace la inclusión educativa? Los alumnos están en total, o sea, desde el comienzo, desde que llegan al centro educativo están totalmente integrados en su clase. Lo que hacemos con el servicio del apoyo idiomático es sacar a estos alumnos en determinadas horas para poder darles una aproximación o una enseñanza del castellano. Dentro de los grupos hay que tener en cuenta que vienen niños de diferentes países, diferentes nacionalidades, con diferentes niveles académicos, algunos que son totalmente analfabetos, otros que han asistido a colegios o escuelas en sus países de origen. Por lo tanto, tienen diferentes niveles. Atendemos a la diversidad de este alumnado de la mejor manera que podemos y que sabemos. Y lo que hacemos es, aparte de una integración total con el grupo, es eso, darle herramientas para que puedan ir adentrándose en el castellano, para que esto luego les ayude y les apoye con el resto de las materias. Y efectivamente así ocurre, ¿verdad? Sí, así ocurre o por lo menos así lo estamos intentando todos con las herramientas que tenemos. ¿Cómo están viendo estos jóvenes que ven cómo llegan jóvenes migrantes al centro, al aula, se convierten en compañeros? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo viven esta realidad migratoria? Roberto, Rosana, ¿qué relación se va generando en el instituto en este caso? Bueno, los comienzos, como en cualquier tipo de integración, sea o no de un alumnado migrante, los comienzos son tímidos. Pero a medida que va avanzando el curso, tenemos que los chicos son uno más. Es decir, la integración es total. La integración es completa. Es decir, empiezan avergonzados, empiezan tímidos, desconocen todo lo que es el sistema educativo español, que eso es un factor muy importante. Muchos no tienen el hábito de estar seis horas en clases, desconocen la forma en la que se desarrolla nuestro sistema educativo, pero ya te digo, a los dos o tres meses, esos niños están completamente integrados. Y se convierten, creo que es importante recordarlo, este instituto, en este caso, el entorno en el que se mueven, según el caso, pero la única red de apoyo y red en la que pueden empezar a desarrollar vínculos en el lugar en el que llegan, al que son destinados en este caso. Claro, vamos a ver, desde que llegan, un factor importantísimo que nosotros consideramos que es vital es el sentir que ellos están acogidos, que están protegidos y que están en un entorno seguro en el cual pueden expresarse, pueden ser como ellos son. El centro educativo no solo les ofrece la opción de formarse, de avanzar en estudios y demás, sino también una red de apoyo, como tú bien has dicho, y un respaldo. Es decir, un centro donde no solo van a aprender, sino que van a expresarse, donde están protegidos, donde están acogidos. En este caso, ¿cuánto llevaba este joven emigrante en el instituto? Pues en el caso del compañero en primero de la ESO, llevaba desde el año pasado ya en el colegio, pero tenemos casos de otros compañeros que ya llevan tres, cuatro años, dos... Hay varios, hay varios... Hay varios perfiles, sí. Y no es la primera vez que sale un estudiante emigrante por traslado, ¿no? También leemos en esa carta. Efectivamente, en conjunto con el compañero de primero de la ESO, salió otro compañero también, sí. En esa carta recuerdan también, precisamente, esa decisión repentina, como les estamos contando, y hacen hincapié en el bienestar emocional y social de ellos como aspecto clave en ese desarrollo académico y personal, e insiste el alumnado de primero de la ESO, que ha generado un gran vacío y tristeza entre nosotros. Esto también nos ha llamado la atención, profesores, porque en medio de una situación, un drama humanitario como el que estamos viviendo, con tanto bulo, con tanta desinformación y tantas pasiones encendidas, el alumnado en este caso, de primero de la ESO, en unos 12 años, nos vuelven a dar una lección de convivencia, de comprensión y de aportar soluciones. Claro, tenemos que comprender que ellos no entienden o no ven más allá de lo que son los lazos de amistad. Entonces, ellos comienzan, viene un chico o una chica de otro lado, de otro colegio, de otro instituto, y lo acogen como si fuese uno más. Entonces, lo importante que son las relaciones de amistad, pues, claro, ellos lo acogen plenamente. Y como dice Tomás, la verdad que es una lección de humanidad que nos ha dado, ¿vale? Porque al final nosotros somos el vehículo, ¿no? Porque ellos no pueden estar aquí porque son menores de edad y un poco para protegerlos. Pero realmente la iniciativa que han tenido estos chicos y estas chicas de 12 años, la verdad es que nos ofrece un halo de esperanza para toda esta sociedad, ¿no? Y que en este mundo de constante cambio, el que se haya promovido estas actitudes de solidaridad y cooperación, la verdad que me parece para enmarcar, prácticamente. Desde luego, ¿no? Esas lecciones que nos están dando. Hoy se ha pronunciado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, preguntada por los compañeros periodistas por este asunto. Esto ha dicho, vamos a escucharla. El caso este en particular lo estudiaremos, veremos otra, porque nosotros lo que hacemos es traslados de niños de una determinada característica de un sitio a otro. Nosotros lo que tenemos que seguir es la dictamen que nos ha comentado Fiscalía, que es en aquellos puertos de llegada, como es Lanzarote, Fuerteventura o El Hierro, que dejemos plazas libres en esas islas, para no tener que estar trasladando a los menores nada más llegar a tierra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y esto entronca con aquello que decíamos, que los tres centros los seguimos teniendo saturados, y que la solución pasa por derivar a sus menores a otras comunidades autónomas, para nosotros tener aquí plazas libres. Es la situación que explicaba la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de estos menores. La realidad que explicaba, debido a la saturación, obliga a tomar este tipo de decisiones. Y va a haber el caso, también podíamos escuchar en el audio a la consejera. Igualmente contrasta con esos vínculos y ese interés superior del menor. Y es que estén en lugares en los que han desarrollado ya, como decíamos antes, Rosana y Roberto, una pequeña red de apoyo a lo largo de este año, de este curso que ya llevaba este compañero de primero de la ESO. Claro. Nosotros desde el centro entendemos plenamente las decisiones de la Dirección Territorial de Inmigración. Las entendemos, vemos cómo es la situación actual, pero realmente, claro, aquí el objetivo de la carta no es cambiar todo eso, ni mucho menos porque no tenemos la potesta para ello. Pero sí el que esos protocolos al menos sean un poquito más humanos y permitan, pues, a lo mejor que estos chicos, si tienen que ser trasladados por una cuestión u otra para mejorar la situación, que sean avisados con tiempo para nosotros, pues, oye, que los chicos se puedan despedir, pues, de una forma u otra, o que no sea algo tan radical, ¿no? Porque fue de la noche a la mañana, entonces, claro, el sentimiento de vacío de estos chicos ha sido muy grande. Sí, yo creo que un poco se trata de humanizar la situación, de por sí, pues, bueno, la situación es la que es, no hace falta que la pongamos en contexto porque todos la conocemos, pero se trata un poco de humanizar el caso. Estamos hablando de adolescentes que han creado unos vínculos, que tienen una relación de cercanía con ellos, y por lo menos, pues, eso, darles el derecho a una despedida, a un mantener un contacto, a un dejar las puertas abiertas, a un expresarles que los van a echar de menos, que ellos están aquí, que son sus compañeros, que son su gente. Por ejemplo, hoy me preguntaba mi tutoría si sabía si estaba bien, si estaba mal, claro, y nosotros desconocemos el... No saben nada, no saben, saben que están en otra isla, ya se ha llevado a cabo, entendemos, ese traslado, no hay más información, es lo que reclaman ustedes. Efectivamente, se ha hecho el traslado, pero desconocemos cualquier otro detalle que tenga que ver con los menores. Claro, y sobre todo, perdona, el nosotros poder trabajar con los chicos y con las chicas, no nos olvidemos que son niños y niñas de 12 años, entonces, cambios repentinos, pues, esto tiene que tener una maduración y un trabajo previo y durante en el aula. La carta se publica el lunes, este pasado lunes, por parte, recuerden, del alumnado de primero de la ESO, del IES Sabino Bertelot del Sausal, en Tenerife. Desde ese momento ha habido mucha repercusión, pues, ya escuchábamos a la consejera Candelaria Delgado, también el propio ministro de Política y Territorial, Ángel Víctor Torres, compartía en Twitter esta reivindicación. ¿Ha habido algún cambio, algún contacto para tratar de acercar y darle información? ¿Alguien ha contactado con ustedes para buscar la manera de lograr una despedida, una vía de comunicación? La verdad que las desconocemos, las desconocemos. Exacto, no, estos datos no los tenemos, no sabemos si ha habido cualquier tipo de contacto o no. Ojalá lo haya, ojalá la radio sirva y el movimiento y la repercusión tan bonita, que al menos pueda acompañar también al alumnado de primero de la ESO en esta ola de solidaridad. Nos dice un oyente en el 616-486-754, qué lindo esto que estoy oyendo, es tener buen corazón. La escuela también sirve para eso. La escuela sirve para eso, sí. De eso se trata. Y darle voz y que los chicos sepan que lo que han hecho sirve para algo. También quería apuntar, perdona, Tomás, si me lo permite. La verdad que hemos recibido toda una ola de mensajes llenos de cariño, llenos de motivantes, reivindicativos. La verdad que mucha parte de la sociedad canaria o de la sociedad en general se ha movido y nos ha transmitido todo este cariño, sobre todo a estos chicos de primero de la ESO. Yo sé que el ruido es muy llamativo y hace mucho ruido, pero con estos ejemplos, desde luego, podemos estar un poco más tranquilos y saber que hay buena gente, que hay buenos alumnos y que son esa sociedad que queremos, que mira a los ojos, que se olvida dónde uno nace, cuáles son las circunstancias y que es capaz de incluir y convertir en cotidiano esa convivencia entre todas y todos. Que eso es también un ejemplo, que la escuela sea el lugar para eso y ojalá puedan despedirse de este compañero de 12 años, puedan mantener una relación de contacto a distancia, hay muchas formas de hacerlo y seguramente va a ayudar a las dos partes. Roberto Ruiz, profe y tutor y coordinador del área de solidaridad y cooperación, y Rosana Cabrera, una de las profesoras de apoyo idiomático que atiende al alumnado emigrante, ambos en él, y es Sabino Bertelot de El Sausal. Gracias por venir a la radio, por acompañar a este alumnado y contribuir, plantar esas semillas, que nos hacen, desde luego, una sociedad mejor y no perder la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos voz. Gracias. Las historias de Canarias son las 3 y 20.